No estaba grabando, va, venga. Muy bien, pues vamos a empezar a exponer nuestro juego como todo. Vamos a jugar al pañuelito. En primer lugar vamos a dividir la clase en cuatro grupos, los cuales el uno irá con el tres, como podemos ver, el amarillo con el amarillo, y el azul con el azul. El campo en el que vamos a jugar va a ser el campo de baloncesto, y va a ir ahí en diagonal. Nos colocamos en nuestro sitio, se ganará un punto cuando se le llame al jugador que se ha nombrado de cada equipo y recoja el pañuelo y llegue a su campo sin ser pillado. El que pilla, si pilla al del pañuelo, tiene un punto ese equipo. Si consigue llegar a su línea sin ser pillado, pues recibiría ese punto el equipo contrario, el que no ha sido pillado. Pues vamos a jugar y vamos a dividir la clase en grupo. ¿Cómo está tu batería? 1, 2, 3, 2, 4, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Hola, tío. No sé si subirme arriba, Andrés, porque aquí la perspectiva es nula. Ya, yo... Me voy a subir. En principio creo que están todos, pero como no lo he contado, ahora lo veo subir. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Shit! ¡Hpress! ¡Viva! 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 ¡Gol! 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 Andrés, lo grabas seguido o cortas cada juego? ¡Bueno, chicos! ¡Gol! 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 ¡Gol!